Hoy vamos a hacer un sorteo Aquí están los nombres de cada uno de ustedes Elegir uno con los ojos cerrados Y el nombre que salga en el papelito Esa persona va a agatar La cantidad de seguidores que tiene La cantidad de seguidores que tiene en Ica Agastar en un Get Together Lo va a agatar en un Get Together ¿Cuántos seguidores tiene tu spot? ¿Cuántos seguidores tiene tu spot? Vamos a ver, vamos a ver Out the spot tiene que gastar Esa cantidad en un Get Together Hacen bebida, comida o lo que sea para celebrar 127 mil ¡Bravo! ¡Batalla Out the Spot! ¡Bravo! Vamos a ver a la parte de verdad Porque esto es una práctica Temprano en la mañana Estamos haciendo esto porque Marlene fue el que lo hizo Y Heo me contó Y no quiero trucos Estamos verificando para que la cosa sea confiable ¿Van para ponerme cuatro veces a mí? Heo Magalix ¡Otra vez! Don Claudio Autosport ¡Ay mi madre! No, no, ¿como autosport? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Auto y yo! ¿Qué? Porque Autosport tiene 12 de relación Como 13 de relación Como 13 de relación ¡Vamolandia! ¡Mira tú qué! ¡Es todo el que tiene seguidores! ¡Mira a Miguel! ¡Miguel le va a bajar azúcar! ¡Vamolandia! ¡Mira a la presión a Miguel! ¡Miguel está aquí! ¡Ay Dios mío! ¿Cuántos seguidores tiene Miguel? 5 mil Aquí tenemos 5 mil pesos ¿Y otro spot? ¡Bernelis! ¿Y Carlos no salió? ¡Ay qué bueno! ¡Carlo no está! ¿Por qué no? ¡Bóntate el papel! Yo no, yo no fui que hice ¡Faltaba uno! ¡Ya hablo! ¡Carlo, pudo el papá! ¡Ya espero no ser el primero! ¿Quién va a presentar? ¿Va a la doña? La doña, sí ¿Va a presentar? Sí, la doña no va a ser ¡Ay mi madre! ¡Doña! Miguel la está llamando a usted ¡Voy! ¡Venga ahora mismo! ¡Voy! ¡Vadie, qué bueno! ¡Vacando el chicle! Entonces la doña, tú ¿Qué le va a poner? Yo tengo 7 mil Doña Usted va a presentar el vlog de hoy Muy sencillo, muy sencillo Nada, nada diferente a lo anterior Va a empezar con mucho ánimo Hoy vamos a hacer Un sorteo Un sorteo Un sorteo Aquí tenemos los nombres de cada uno de nosotros ¿Está bueno? Entonces Usted va a elegir Un papelito No saquen Un papelito Un papelito Y el que salga El nombre que salga Esa persona Tiene que gastar En un get together O sea, en una celebración Tiene que gastar La cantidad Que tienen seguidores En Instagram La tienen que poner En comida Bebida Lo que sea que vayamos a hacer La cantidad de seguidores Cada seguidor vale un peso Vale un peso Doña Un seguidor vale un peso Y al final Más que chicle No vale un peso Mis seguidores son muy valiosos Ustedes van a elegir Ah, ok Los seguidores de Carlos Valen dos No de Carlos Valen dos No son valiosos Carlos y ACM Y el coche Ya no entiendes 100 pesos Cada seguidor 100 Ojalá que salga el nombre No, que el seguidor no quiera Vamos La próxima vez Cuando vayas a hacer una cosa así Con una picadera Un dulcito Un chocolate Ojalá Algo Para hacer pelear Por favor Siempre a lear Vamos a hacer Un sorteo Vamos a hacer un sorteo Imagínense que viene la loteria Hoy vamos a hacer un sorteo La valla va a decir Que se movida Hoy vamos a hacer un sorteo Vamos 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 ¡Vamos! Chicos, por favor, ahora den ideas del que tuve, del que vamos a hacer. El modelo en mitad vale por 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Vamos por 3! ¿Cuánto es? Es bueno que todo quedó grabado. Da vuelta atrás. ¿Y entonces? Ahí va a poner, Miguel. ¿La ponemos al punto sí? Ok, lo podemos hablar, mientras tanto el club ya quedó. ¡Ay, madre! ¡Ya, para eso! ¡Ya! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!